Señor Rafael Ricardo Lúñez Paquero, si usted desea aceptar su responsabilidad penal como presunto autor responsable de las conductas punibles de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con lesiones personales y secuencias, donde resultó como presunta víctima la señora Jessica Lorena Roybal de Blancas. No, su señoría, no acepto los cargos. Inconforme con la medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel que recibió Rafael Luquez, se encuentra Jessica Roybal de Blancas, su excompañera sentimental, quien lo denunció por abusar sexualmente de ella en una casa ubicada entre los conregimientos de Huacoche y Eljabo, municipio de Valledupar, caso registrado el pasado 3 de febrero. Yo quiero dejar de constancia que yo no tengo problemas con nadie y he recibido amenazas. Y pues si algo me llega a pasar a mí o a mi menor hijo, quiero hacer responsable al señor Rafael y a la Administración de Justicia. No me siento segura con la decisión tomada por el juzgado de control de garantías. Bueno, el día de ayer iniciamos con la audiencia de imputación y la medida de aseguramiento, imputación realizada por la señora fiscal. Se logró demostrar con los elementos materiales probatorios que trajo la señora fiscal la inferencia razonable de la autoría o participación del señor Rafael Ricardo en los hechos que son materia de investigación. Se imputó el delito de secuestro simple, se imputó el acceso canal violento, asimismo las lesiones personales. Hubieron elementos materiales probatorios que dan veracidad de esas actuaciones, como fue la historia clínica, el informe de medicina legal, donde se demuestra que sí hubo un acceso y que sí hubo señales donde mi proejada pudo haber sido amarrada y violentada. Se dejó de presente en la audiencia que salieron del municipio de Becerril, hicieron una escala en Codaz y Cesar, donde se iniciaron las agresiones por parte del señor Rafael Ricardo. Asimismo, al momento de llegar a la ciudad de Valledupar, cuando éste intentó ingresar al apartamento de mi proejada, se dejó de presente que él mismo no pudo, ya que ésta le negó el ingreso a ese apartamento. En ese momento, en compañía de una tercera persona, se habla de un conductor, es una persona que fue partícipe en los hechos, así lo dejó ver la señora fiscal. La investigación sigue y esta persona deberá comparecer a la justicia. Está siendo indiciado como coautor de las conductas de secuestro y lesiones personales, pues él se prestó para amarrarla de alguna forma y retenerla en contra de su voluntad. Al salir de la casa en el barrio Obrero, llegan a la bomba al Novalito, donde inicialmente ella se desciende del vehículo, intenta emprender la huida, donde es agarrada por el cabello por parte del señor Rafael, ingresada al vehículo en contra de su voluntad. Asimismo, al seguir en la ruta hacia el Jabo, hacia la Casa Campo, el Jordán, en el semáforo de la DPA, ella intenta nuevamente descender del vehículo y en esta oportunidad es el conductor de este, quien la retiene en contra de su voluntad y nuevamente la obliga a subirse al vehículo. El día de ayer se apeló esa decisión, es una decisión que tomó el Juzgado Segundo de Control de Garantía, respetable, sin embargo el representante de víctima y asimismo el Ministerio Público no estuvimos de acuerdo. Se presentó una apelación, toda vez que por el hecho de ser un acto de violencia de género y que se ve inmersa una mujer, más por la peligrosidad y las conductas punibles que hay, que son delitos que parten por lo menos una pena inicial de 16 años, debió haber sido una medida de aseguramiento más lesiva. El sustento se deja de presente, la misma señora juez hace una reconstrucción de los hechos y impone una medida de aseguramiento en su lugar de residencia en vista al factor territorial, manifiesta que nos encontramos a más de 3.400 kilómetros de distancia, pues el señor tiene su residencia en Bogotá y que eso sería un factor determinante para poder garantizar la seguridad de mi proejada. ¿Él tiene antecedentes de lesiones personales contra la víctima? Sí, efectivamente se dio traslado por parte de la señora fiscal y por parte de mi proejada, donde se dejó evidenciado que hay cuatro anotaciones, hay que hacer claridad antecedentes cuando ya han sido vencidos en juicio. Estas anotaciones hacen referencia al delito de violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales, injuria y calumnia. Estas cuatro denuncias fueron instauradas por mi proejada entre los años comprendidos en el 2021 hasta el 2023, que es la última que se encuentra. Bueno, tenemos el informe de medicina legal donde demuestra que hubo un desgarre, y así mismo también tenemos la epicrisis emitida por el Hospital Rosario Pumarejo de López. Tenemos las declaraciones de una persona del municipio del Jabo, donde fue esta la persona quien le prestó ayuda en su momento, y quien salvaguardó la integridad de mi proejada. Además, se dejó de presente por parte de los familiares de mi proejada, que ya hay varias denuncias. La madre, la progenitora de esta, también dejó de presente ese temor y esos elementos materiales que han sido denunciados con anterioridad. Se ha dejado de presente, nunca se ha negado, como se ha querido hacer ver por parte del señor defensor, que existe una relación entre ellos, una relación amorosa. Esta relación amorosa data desde el 2021, tiempo en pandemia, tiene más de cinco años en una relación amorosa, que si bien es cierto el señor actualmente tiene un arraigo diferente y tiene una relación permanente con otra persona, nunca ha sido ajena a esta, a la relación que tiene con mi proejada, y en ese sentido se dejó de presente que el señor viajó exclusivamente a un cumpleaños de un amigo en el municipio de Becerril, y que decidió invitar a mi proejada, a la cual recogió dos amigas para hacer el acompañamiento. Tengo entendido que con la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, debe ser apartado del cargo. Tengo indicios de que se dio un proceso disciplinario, donde es suspendido inicialmente por seis meses. Posteriormente a esto, dejar de presente que ese cargo también jugó un factor determinante, pues es un profesional universitario grado 15, con el cual puede obstruir la administración de justicia. Tenemos de presente que funcionarios públicos, que personal de la administración ha llamado, tratando de intimidar, sobornar y ofreciendo dádimas a mi proejada a favor de este, para que ella se le retrate de los hechos. Esperar la apelación, de igual forma el proceso es bastante primogéneo, acaba de nacer. Seguir adelante con las investigaciones, aportar los elementos materiales probatorios que aún siguen apareciendo, hay denuncias, hay capturas, hay videos. Se viene próximamente, debe de comparecer la persona conducida como el conductor o el chofer, debe de ser presentada ante las autoridades competentes y deberá responder por los hechos que hoy los ocupan. Pues me siento vulnerada, con tristeza, pues ya se han visto varios casos, aparte, pues quiero agregar que Rafael ya es una persona que viene con varias anotaciones judiciales, o sea, varias denuncias que yo le he colocado y pues no se ha hecho... ¿Qué le pides a las autoridades? Que haga justicia, que haga justicia.